¿Qué ondas gente cómo andan el día de hoy? Les traigo un capítulo más de esta historia que sé, que les encanta así que sin más, yo sé que ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. Naruto un simple granjero capítulo 11. El ruido de tierra siendo jalada y removida era palpable en la madrugada, posiblemente la hora sobre las 5 de la mañana, el sol recién comenzaba a asomar, el brujo no pudo ignorar el ruido y dejó su meditación a un lado. Poniéndose en pie tomo rumbo. Pasando el pasillo notó como el ruido y las charlas casuales incrementaban. Notando con sorpresa al salir, a 15 rubios que estaban moviendo hojas, otros las estaban apilando en los surcos y otros estaban regando las plantas que habían brotado de alguna extraña forma puesto recién días atrás fueron sembradas las semillas. Hubiera sido interesante si hubiese acabado ahí, pero con una ceja incrédula notó como el chico tenía a varios clones trabajando en un puesto con unos bowls de piedra y otra piedra para amasar lo que sea que estuvieran haciendo. ¿Niño qué haces? Le pregunto a quién supuso y era el original. ¿O te despertamos? Respondió el clon que cargaba con una cesta con frutas del bosque. Y a tu pregunta, bueno pues estamos haciendo trabajos de la granja. Pregunto más que afirmo, aún no sabía si podría ser llamada una granja. Sí pero me refiero a ellos, pregunto a Besemir que señaló a los clones en el puesto de química improvisado. ¿O eso? El jefe ayer en la noche revisando los apuntes de la biblioteca, descubrió una fórmula interesante, finalizó mientras se retiraba. ¿Y me la vas a decir o tengo que ir a buscar al original? Pero fue ignorado por el clon que le extendió la cesta a otro Naruto. Tenga jefe. Aquí están las recolectas del día de hoy, aunque he de decir que ya están comenzando a escasear en el bosque redundante, quizás debamos adentrarnos más para la próxima, el rubio que recibió la cesta asintió mientras que recién notaba al hechicero. Oh Besemir, no te vi ahí, ¿qué ocurre te despertamos? Pregunto mientras comenzaba a revisar la cesta para clasificar por él mismo las frutas para el desayuno. Bueno me llamó la atención el ruido, y puedo preguntar la fórmula que encontraste. Continúo indagando. Oh. ¿Eso? Simple es una fórmula de algo llamado pólvora, que sirve para... Es un material de alta combustión. Tiene una composición de 75% de nitrato de potasio, 13% de carbono y 12% de azufre, ¿y para qué sirve? Tiene alguna utilidad más allá de la combustión, parece que si la pones en un tubo de acero, señalo a unos clones que tenían un tubo modificado de acero en el que en la parte inferior estaba cerrado, pero la parte superior trasera no, ya que tenía un hueco y parecía tener una función específica. Presto atención por la curiosidad. Noto que llenaron el tubo de ese polvo extraño, finalmente uno que tenía un trozo de leña con fuego opto por acercarlo a la parte del agujero, pero espero hasta que otro clon metió una pequeña bola de hierro del tamaño del tubo, con ayuda de un palo la empujó hasta el fondo y compactó la pólvora. Finalmente el clon con la leña le dio fuego. El estruendo fue como el de un rayo lo que llamó la atención tanto de los otros clones, como la del Naruto original y Besemir que taparon sus oídos por el estruendo. ¿Qué demonios? Fue el grito incrédulo del brujo. Pero luego noto la dirección en la que el proyectil fue disparado. Wow. Eso, eso es mucho mejor de lo que pensé, sonrío de oreja a oreja. Niño ¿qué rayos fue eso? Pregunto. Se supone que la bola de metal salió disparada. Pero no sé si fue tan fuerte como debería o solo fue el Ruu, pero se cortó cuando uno de los clones señaló el árbol al que le apuntaban, con sorpresa Besemir y Naruto notaron como la bala estaba incrustada en el árbol hundida en la madera. Wow, parpadeo sorprendido y horrorizado Besemir. Naruto, si esto llegara a... Estoy creando esto para cuando venga el pulpo intergeneracional con su legión de lunáticos. No sé cuándo, no sé dónde, ni cómo, pero vendrán. La respuesta cortante hizo alzar una ceja del hombre. Deja que yo te explique, dijo la driada que se acercó a la dupla de hombre y niño. Claro haz eso y luego búscame que quiero preguntarte algo, le dijo Naruto a la mujer. Mujer que solo asintió, mientras se llevaba al brujo para dar la explicación que necesitaba. Naruto camino rumbo a los clones de la arma improvisada, mientras revisaba los resultados más de cerca. Jefe, si ponemos una cantidad similar en cápsulas pequeñas, que disparen el proyectil de forma que el viento no lo relentice, podríamos tener algo grande entre manos. Bien entonces, crearé más clones para que bajen a la mina y extraigan esos minerales. Si gustan pueden ir preparando unos planos. Para mientras, niño me puedes repetir la idea que tienes para las armas de fuego. Pregunto la driada un tanto sorprendida y asustada porque sabía de primera mano donde lo llevaría esta investigación. Bueno es simple, cuando el usuario presiona el gatillo, se activa un mecanismo interno que libera el martillo y golpea el percutor. Este golpe enciende el cartucho en la recámara, provocando que la pólvora dentro del cartucho explote. También tiene que por parte de los gases generados por la explosión, son redirigidos hacia un tubo de gas sobre el cañón, donde empujan un pistón. Este pistón está conectado al cerrojo. Simple no. Niño, acabaste de escribir un rifle de asalto, ¿qué rayos? Grito la driada asustada. Bueno creo. Digo, como dije, se iba a llamar Bon Bon, pero si lo quieres llamar así estás en todo tu derecho, asintió sin comprender muy bien lo que la mujer trataba de expresar. Niño a los terrarianos les tomó dos mil años el poder hacer algo similar. Grito aún más exaltada. Entonces soy una cosa bárbara ¿no? Se pavoneó. Niño que carajos. Pero los regaños y molestia de la mujer de las plantas se vieron interrumpidos por un ruido de los arbustos que alertó a ambos mujer y hombre mayores. Oh viejo, ¿qué te trae por aquí? Dijo Naruto alegre mientras le entregaba el prototipo de mosquete a su clon. Y notaba al anciano salir de los arbustos, todo mientras se limpiaba alguna que otra hoja de encima. Quería ver cómo te iba, ya pasaron unas semanas sin que te viera y te echaba en falta pequeño mocoso problemático, se burló el anciano mientras se quitaba la última hoja de encima. Sé que me amas viejo, sonrió Naruto de oreja a oreja. Y quien no mocoso, le sonrió cálidamente el anciano. Pero, ¿estas son las personas de las que me escribes en las cartas? Pregunto mientras miraba a la driada y al brujo. Sí viejo estos son. Pero eso no es importante. Viejo, ¿quieres venir a la cueva de la que saco minerales? Creo que sería genial si me acompañas por cualquier cosa, las paredes en las profundidades son bastante lisas pero creo que estaremos bien, y a lo mejor te sirve como excusa para dejar un rato el papeleo, es más ya tengo cuerdas para subir y si no utilizo mis alas, le dijo el chico con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que estaría bien cuidarte de algunos monstruos que puedan haber en esos lugares, le asintió el viejo. Y también escapar del papeleo. Finalizo más para sí mismo, sin notar la sonrisa de come mierda del rubio menor. Sin perder más tiempo, dejo que Miya, su madre y la driada se encargaran de los cultivos. Mientras que por otro lado Naruto e Hiruzen se encaminaron para con rumbo a la cueva. Tal y como Naruto le dijo, era un lugar oscuro, solo podían ver gracias a que el zorro con un jutsukatón improvisado estaba creando luz para ellos. Aunque no confiaba del todo en el zorro, estaba seguro que mientras ayudara al niño, podía confiar en él hasta cierto punto. Caminaron entre la oscuridad, los murciélagos que parecían recién llegados al oscuro lugar por el agujero por el que ellos mismos entraron. Caminando un poco más entre el húmedo y oscuro lugar encontraron un hueco de tal tamaño y profundidad que era imposible divisar el fondo. Con un clavo de madera curada y barnizada unas cuerdas fueron atadas con el fin de que se mantuvieran firmes, las estacas estaban clavadas varios metros alejados del borde para evitar que el peso que les fuera impuesto causara un deslave que sacara del suelo estas mismas. Hiruzen podía decir con toda certeza que Naruto había pensado en todo ya que no eran estacas pequeñas, podría decir que el diámetro era el de un tronco que estaba pensado para soportar grandes cantidades de peso como si fuese pensado para ser amarradas a un puente. Sin mediar más, optaron por bajar cada uno en una cuerda diferente. Tal y como dijo Naruto, ahora que estaban más en profundidad en la cueva, pudo notar la gran cantidad de humedad que había, sería imposible de escalar incluso con la técnica de la escalada de los árboles por la poca fricción que podrían obtener inclusive con el chakra. Tal vez un ninja medico o Tsunade, pero una persona común o un Hounin, era poco probable. ¿Ves es como te dije no? Le sonrió Naruto. Eso veo, bastante interesante si me lo permites, le dijo serio el anciano. ¿Cómo descubriste esto? Caímos con Anko aquí. Tuvimos que salir con ayuda de mis alas, la respuesta no les sorprendió mucho, pero si lo que sí le impresionó es, que alguien como Anko tampoco pudiera salir de aquí con ninjutsu. ¿Entonces vamos más profundo? Pregunto mientras señalaba el agujero de oscuridad frente a ellos. Hum. Oh. ¿Sí? Eso. Vamos guía el camino, Naruto asintió. Quizás sería mejor no ir por la ruta tradicional que sus clones tomaban por los minerales, por lo que optó por indagar un poco más en la cueva. Se encaminaron por algunos túneles para nada estrechos, mientras a la cabeza iba Naruto y en la retaguardia iba Hiruzen, francamente el anciano agradecía esta escapada del papeleo, por lo que aprovecharía bien el tiempo para pasar el rato con Naruto. Notaron un cruce bidireccional, sus clones siempre iban por la izquierda, donde habían grandes menas de minerales, vio a locaje y tomó su barbilla. Mis clones siempre van a la derecha que es donde hay minerales, no sé si te gustaría que vayamos por la izquierda, a lo mejor la cueva va más profunda y encontremos algunas cosas interesantes, suena bien para mí, asintió el viejo hombre. Sin más dilación ambos comenzaron a encaminarse por el túnel de la izquierda, era un poco más angosto que el otro, pero ambos notaron una pequeña luz al final de éste. Era extraño tomando en cuenta que ninguno de sus clones había venido por este rumbo ya que su misión principal era la extracción de minerales. Cuando salieron notaron la cueva, y lo que estaba formando la luz, era un pequeño hongo luminoso. Que al no haber tanta luz, daba la imagen de iluminar más de lo que en verdad era capaz de producir. ¿Y esto? Preguntó el anciano que lo tomó. A ver presta, dijo Naruto que sin más dilación le dio un mordisco. Naruto no. Fue el grito del hombre. Tranquilo ñam, el zorro me hace inmune a, ñam, venenos, al probarlo parpadeo una vez, luego dos. Y la sorpresa era visible para ambos, miro el hongo, luego al anciano. Viejo, prueba esto, dijo con la sorpresa aún palpable en su joven rostro. ¿Estás seguro que no es venenoso? Si pruébalo, dijo emocionado y sorprendido. No estaba seguro por lo que dio un mordisco pequeño pero su sorpresa fue palpable cuando sintió como sus ojos se abrían igualmente en sorpresa. Esto es. Viejo, parece que este hongo puede recuperar las energías. Grito emocionado Naruto. Si, mi chakra, se siente un poco más, lleno. Grito el rubio emocionado. Naruto sabes lo que esto significa. Que posiblemente estemos ante una nueva especie de hongos que ayuden con la regeneración de chakra. Respondió igual de eufórico. Si, Naruto. Dijo emocionado el hombre. Apresuraron el paso mientras continuaban siguiendo ese túnel. Pero tuvieron que detenerse cuando notaron otro agujero gigante. La humedad no parecía tan densa en esta parte. Naruto estaba seguro que si los clones no siguieran al pie de la letra sus órdenes y uno se hubiera desviado a investigar estaba seguro que hubiera explorado esto antes. El mismo no hacía mucho que no investigaba la cueva ya que solo la utilizaba para la extracción de minerales. No quería arriesgarse por completo a un camino desconocido, pero con el viejo a su lado, no tenía por qué temer en esta pequeña expedición. Fin del camino, dijo desanimado el viejo. Pero se sorprendió al ver a Naruto saltar al vacío sin miedo mientras la oscuridad se tragaba la antorcha improvisada. Naruto espera. Gritó el viejo mientras el eco de la caverna repetía su desespero. Esperó, pero no pudo escuchar mucho más, la preocupación lo devoró, hasta que... Viejo. Tienes que ver esto. Escuchó el grito de Naruto desde la parte inferior. Rayos Naruto ¿por qué hiciste eso? Fue lo único que molesto le pudo gritar. No es tan profundo es. Es muy extraño. Estoy en el cielo. Gritó Naruto. ¿De qué rayos hablas Naruto? Hay estrellas en este lugar. Es. Es como si estuviera en el espacio, baja no es profundo. Le gritó de vuelta. ¿Estás seguro? Preguntó el hombre. Si viejo, baja. Sin mediar más, dio un salto, cayó por un aproximado de 10 segundos, hasta que notó lo que Naruto decía, atravesando una gruma oscura pronto se encontró en lo que solo podría ser descrito como un espacio de estrellas infinito. Cayó 3 segundos más y tocó el suelo, quizás no era más grande que la torre Okage pero que era este lugar. Viejo, mira, señaló Naruto un charco brillante entre el rosa, azul y morado. ¿Qué rayos es esta cosa? No sé viejo, es como un charco fulgurante, dijo mientras se acercaba a dicha superficie acuosa. Hizo la seña de los clones e hizo que un clon tocase el agua. Con sorpresa, ambos niños y anciano notaron como la mano del clon se volvía translúcida al tocarlo, para finalmente, pasados unos minutos volver a la normalidad. ¿Qué demonios? Fue lo único que ambos pudieron vociferar. Esto es interesante, dijo Naruto mientras se acercaba. Ten cuidado Naruto, le dijo seriamente el hombre. Sí, sin mediar más, la tocó y notó como su mano igualmente se volvía translúcida, hasta que algo pasó por su cabeza. Puso la mano en el suelo, y al momento de poner presión, notó con sorpresa como su mano atravesó el suelo. Viejo mira, le gritó al anciano. Que Naruto. Te pasó algo. Te lastimo. Fueron las ráfagas de preguntas. Pero al notar la mano del chico en el suelo, y como podía atravesarlo sin problema sus ojos se abrieron de par en par. Te vuelve intangible. Naruto. Aléjate de eso, le recrimino rápidamente. Si creo que sé por qué lo dices, sería peligroso caer en él. Quién sabe hasta dónde me llevaría, sudo mientras se ponía en pie, con el fin de alejarse del peligroso líquido. Si caes, quizás podrías ir hasta el centro del planeta y jamás regresar. Si viejo, quizás es peor que lava, sudo el chico. Sin notarlo, mientras se alejaba del líquido, una sombra tomó su bestiario mientras lo arrancaba de la cuerda que lo amarraba. ¿Qué demonios? Gritó el chico mientras notaba como su bestiario cayó al suelo. ¿Qué ocurre Naruto? Algo arrancó mi bestiario de mis cuerdas pero, sin que lo dejara terminar, ambos notaron como de la sombra que el libro producía gracias al brillo del líquido resplandeciente. Una mano sujetó el libro, con un sonido gutural tomó el libro. Mi bestiario. Gritó Naruto que trató de sujetarlo pero la mano resultó más fuerte. Naruto. Se desesperó y lucen al notar como el rubio estaba siendo jalado hacia el fulgor. Sin mediar más trato de ayudarle a sujetar el libro pero fue apartado por su sombra de la cual salió una mano que le dio un golpe. Salió disparado en dirección contraria al chico, luego fue Naruto el que fue aboceteado por su sombra lo que también lo mandó a volar en la dirección contraria. El libro se sumergió en las profundidades del líquido y Naruto pudo divisar la figura de un hombre al otro lado del charco. Media casi 4 metros tenía unos ojos blancos que brillaban y permitían vislumbrar mejor su figura. Su cuerpo parecía evocar grumosidades oscuras cual sombras fuesen, todo mientras no apartaba la mirada del chico. Sonreía de oreja a oreja de manera que no sabía donde comenzaba y terminaba su mandíbula, sus dientes eran visibles porque emanaban una luz al igual que sus ojos y finalmente Hiruzen también lo notó. ¿Qué es? Grito el asustado anciano. Este sentimiento, estas emociones que le evocaba. En estos momentos no se sentía como el ocaje. Era como ese genin que ingresó a la guerra por primera vez, sus músculos temblaban, comenzó a sudar a mares. Sentía que dar un paso en falso, que mirar como no era debido, que inclusive pensar erróneamente sobre el ser que tenía al frente evocaría su muerte en cuestión de segundos. Con sorpresa notaron como el líquido burbujeó a montones, mientras la dupla de niño y anciano solo podían observar lo que ocurriría. Pronto disparado del líquido salió el libro, pero ya no era ese libro creado con cariño que el anciano le había otorgado como regalo. No, ahora, era un libro monstruoso. Estaba forrado en piel de algún tipo, tenía una cara de horror plasmada como portada, carne conjunto a la piel con sangre petrificada. Y emitía un brillo verde neón. Te estás tomando demasiado tiempo Usumaki. Tu cuento se vuelve demasiado predecible, sonrió la criatura. Sé como sabes mi nombre, la pregunta hizo sonreír más a la criatura si eso fuese posible. El libro flotó hasta el niño, y al tocarlo, no pudo evitar temblar por el miedo y el asco, el tacto era grotesco mientras sentía como si sus dedos estuvieran cometiendo pecado. Con miedo lo abrió para anotar la primera página. Con un dibujo hecho con sangre, tanto roja como de otros colores notó la descripción de una criatura. ¿Dama del mediodía? Se sorprendió al leer. Estas. Estas eran sus anotaciones. Tenía algunas extras pero... ¿Qué ocurre Naruto? Viejo. El bestiario. Está completo. Grito en sorpresa e incredulidad, pasaba de página en página notando la información que él tenía con algunos datos extras, siendo lo más increíble que había información de criaturas a las que nunca tuvo la oportunidad de investigar a fondo y otras que nunca había visto. ¿Cómo dices? Pregunto el anciano igual de sorprendido. Notaron a la criatura con aspecto de hombre o más bien la falta de este. Lo que los hizo ponerse en guardia. No está. Grito una vez se puso en pie y en guardia. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Quién era él? ¿Qué era él? Pero sin que ninguno de los dos pudiera continuar notaron como el libro por cuenta propia floto para comenzar a pasar velozmente de páginas. Hasta que finalmente se detuvo en la figura dibujada de una criatura que tenía una cabeza asemejada a la de un gusano con sólo la boca y nariz como vestigio de un rostro. Todo mientras el dibujo retrataba formas grumosas sobre su figura, tenía tres piernas y varios tentáculos. Conjunto a un nombre y una información borrada a base de trazos de sangre sobre la información de la entidad. ¿Un Jarlatotep? Preguntaron ambos que leyeron el nombre. Tantearon el sabor mórbido del mismo y finalmente sintieron disgusto, recelo y angustia. ¿Crees que esa cosa era él? Pregunto Hiruzen. Sin duda. Y no me gusta para dónde va esto, señalo una parte de la descripción que había sido borrada con sangre como borrador. Creo que es mucha expedición para un día, mejor vámonos por el momento Naruto-kun, creo que estoy de, pero no pudieron finalizar. Una mano sombría proveniente de sus sombras los agarró por el cuello y de forma veloz y brusca los tiró al líquido fulgurante. Se atragantaron hasta que finalmente el aire no pudo llegar a sus pulmones y tuvieron que aguantar la respiración. Todo era oscuro y no sabían decir si estaban bajando o subiendo. Notaron un punto de luz del cual no sabrían decir si era arriba o abajo. Salieron disparados mientras sus ojos eran bombardeados con luz anaranjada, luz carmesí y luces azules. Fue sólo cuando recuperaron su vista que notaron que estaban en caída libre a lo que sólo podía ser descrito por una palabra. El infierno. Notaron lagos y cascadas de lava que caían por las piedras carbonizadas, en el cielo, espectros de criaturas humanoides de tez oscura con alas y la carne pegada a los huesos pululaban. Entre las lagunas de lava figuras de serpientes conformadas únicamente por huesos eran visibles. Cerdos humanoides con partes del cuerpo corroídas por el calor y lava, cabezas blanquecinas gigantes que tenían membranas, colgando por la parte inferior de sus cuerpos, mocos de lava y murciélagos prendidos en llamas. Viejo dame la mano. Naruto extendió la mano al hombre para abrir sus alas y frenar su caída. Pudo tomar a duras penas la extremidad extendida y con ayuda de las alas y aleteos continuos pudieron frenar su caída. Tocaron suelo en una parte que parecía hervir menos. Cúmulos de estructuras y ríos de lava atravesaban el lugar. Lo atravesaban nupes de calor que ascendían hasta la superficie, mientras las ascuas ardientes volaban libremente. Notaron estructuras gigantes hechas con lo que desde su lugar solo podían ser descritas como piedras oscuras de algún tipo. Estaban parados en planicies de ceniza, mientras que notaban como más adelante había lo que solo podía ser descrito como un terreno de arenas oscuras, sería idóneo caminar con cuidado. No sabían con qué tipo de peligros podrían encontrarse, de buenas a primeras optaron por encaminarse rumbo a las estructuras conformadas por las rocas oscuras, pero antes de poder dar un paso, notaron como del cielo a ambos costados caían unos materiales. Eran unas calaveras de obsidiana con un brillo morado que los bordeaba, tenían unas cuerdas amarradas de ambos lados del cráneo, y en sus manos cayeron otras notas con una caligrafía bélica. Calaveras de obsidiana, evitan las quemaduras por piedras ardientes, supongo que nos las mando para algo. Se preguntó y lucen en voz alta. A lo mejor hay piedras tan calientes que nos quemarían vivos. Supuso el rubio. Pero por qué mandarnos aquí. Planea algo, pero no sé el qué. Y tampoco me gusta, dijo el hombre. ¿Crees que deberíamos tomarlas? Preguntó el chico. No me gustaría, pero quizás sea lo mejor que tengamos, tú mismo has manejado estos objetos místicos ¿no? Sí, un medallón que me hace un lobo y mis botas actuales, dijo el chico que señaló al suelo para dar a entender mejor su punto. Bien, estamos muy expuestos en este lugar, esas criaturas no inspiran confianza por lo que lo mejor sería movernos. Dicho y hecho, con los objetos mágicos colgando a sus costados, comenzaron a encaminarse a paso veloz rumbo a las estructuras. En el trayecto esquivaron piedras y saltaron salientes que conducían a pozos de lava, mataron serpientes esqueléticas y slimes de lava con junto alguno que otro murciélago en llamas. En estos momentos Naruto agradecía de todo corazón haber traído la furia de estrellas y estaba seguro que inclusive si la hubiese olvidado, esa especie de entidad le hubiera hecho el favor de pasar recogiéndola. Solo la idea de que él se acercara a su hogar, le hizo pasar un escalofrío por la espina. Llegaron hasta las edificaciones y con sorpresa notaron como eran construcciones de obsidiana y piedras fundidas, de igual forma notaron que en efecto, las calaveras de obsidiana estaban reduciendo el calor y que sin ellas no podrían acercarse a estas construcciones que parecían emanar gran calor si las deformaciones visuales por este mismo eran un claro indicio. ¿Crees que sea buena idea escalarlas? Pregunto Naruto. No, pero no creo que podamos hacer algo mejor en este lugar, pero sin que pudieran continuar, Iruzen tomó a Naruto y saltó fuera del camino de una hoja morada con semejanza a una guadaña. Mierda. Ya nos vieron, ambos alzaron una guardia, mientras notaban como todos los demonios de la zona avistaban su presencia y como con unos gremoríos, parecían invocar grandes cantidades de esas guadañas de magia. Con una cadena de sellos veloz el anciano hizo alarde de su experiencia, mientras arrojaba sus túnicas ceremoniales a un costado. Finalizando con un sello del tigre. Estilo de fuego, Jutsu bola de fuego, y para sorpresa de Naruto y el hombre, las cenizas del carbonizado demonio cayeron, mientras el resto del cuerpo sin vida las seguía. Estilo Uzumaki, um, vuela estrellita. Grito mientras balanceaba su furia de estrellas, y un cometa con forma de estrella caía. No sé cómo rayos funciona pero me alegro que lo haga, sonrió de oreja a oreja el chico. Estilo del rayo, asesinato eléctrico, y una ráfaga de rayos carbonizó otro demonio con chispazos eléctricos a tics. Pero cuando una de las cabezas disparó una bola de fuego, se vieron obligados a salir disparados por el aire por parte de Naruto, y alejarse de un salto por parte de Hiruzen. Naruto. Grito el anciano. Estoy bien. Fue la respuesta del chico que se sujetó a una piedra saliente que estaba entre él y un charco de lava bajo sus pies. Con esfuerzo logró salir pero notó inmediatamente la gran cantidad de enemigos que tenían frente a ellos. Eran hordas de monstruos alados y cabezas flotantes, con alguna que otra criatura cayendo de las torres de obsidiana como slimes de lava y esqueletos negros y pútridos que emanaban corrosión de sus huesos. Con gran agilidad para un muerto el esqueleto blandió su espada para lo que Naruto tuvo que bloquear con su misma furia de estrellas. La fuerza atrás el ataque lo mandó disparado mientras esquivaba saltando hacia los lados y hacia atrás las bolas de fuego que a posterior explotaban. Dio una pirueta sobre su eje con el fin de esquivar el tajo del esqueleto que partió a la mitad una vez la guardia de este se abrió. Con la espada bloqueó una bola de fuego y con un poco de fuerza extra la regresó hacia una de las cabezas que al recibir el golpe de lleno murió en el lugar. Fue cuando una idea brilló en su cabeza, notó al viejo y como estaba arrojando jutsus a ráfagas hasta que llamó su atención. Viejo las bolas de fuego se pueden regresar. La voz del chico lo tomó por sorpresa y fue cuando notó como una de las cabezas arrojó su bola y nea hacía el que optó por tratar de regresarla con un puñetazo. Cuando el golpe conectó, la bola fue disparada en la dirección en la que el puñetazo la apuntó, notando como golpeó a un demonio que murió por la explosión si los trozos de carne salpicando por todos lados eran un indicio. Bien hecho Naruto, le sonrió el anciano, definitivamente este niño estaba hecho para esto. Pero en estos momentos, era mejor no distraerse. Con un jutsu de agua apagó al slime petrificándolo y finalmente segundos después se evaporó. Naruto estaba arrojando estrellas a diestra y siniestra contra las hordas de enemigos, pero fue cuando notó a un demonio albino que venía con lo que solo podía ser descrito como un muñeco bien trabajado de Hiruzen. Ese demonio esquivó todos y cada uno de los ataques de Naruto e inclusive más jutsus del viejo Okage. Creo 8 guadañas mágicas y apuntó contra Naruto, chico quien esquivó la primera deslizándose en el suelo. La segunda rodando así a la derecha, la tercera con un salto para atrás y la cuarta con el aleteo de sus alas. Pero no notó que una de las guadañas estaba oculta en la sombra de la otra por lo que con una curva el ataque impactó contra el chico. Y finalmente los otros 3 ataques igualmente lo golpearon. Rodó unos segundos por el árido suelo mientras su camisa mostraba la ruptura por el corte y el líquido vital carmesí era visible por la carne separada forzosamente. Naruto. Pero cuando el viejo trató de ir a ayudar al chico se vio interrumpido por los demonios que comenzaron a abrumarlo con más magia, hasta que el ataque de un diablillo rojo con una flor de fuego atravesó unas rocas como si fuese un ataque fantasmal y golpeó la espalda del anciano. Ag maldición me descuide, se regañó a sí mismo el hombre. Sin darle importancia a sus propias heridas Naruto volteó al hombre notando la leve quemadura en su espalda. Mientras un semblante serio era plantado en su rostro, luego le siguió la molestia y finalmente. Creó 8 clones mientras tenía la furia de estrellas en mano haciendo que sus copias vinieran con el arma por defecto. Sin esperar un segundo más, todos los rubios comenzaron a blandirlas y una llamarada de cometas con brillos asemejados a las estrellas del cielo, taclearon a gran cantidad de demonios abatiéndolos en el proceso. Sin esperar un segundo más un clon se ayudó de otro para saltar hasta la parte superior de la torre de obsidiana donde cargo contra el diablillo mientras con ayuda de su arma, disipaba las bolas de fuego del demonio menor mientras avanzaba peligrosamente en su contra. Con un tajo horizontal de izquierda a derecha destruyó la primera, con un giro sobre su eje y un corte diagonal descendente hacia la derecha disipó la segunda y cuando lo tuvo al frente el clon dio una estocada que atravesó por el pecho al diablillo que soltó el arma. Rápidamente la arrojó hacia el original que creó otra tanda de 10 clones, con la furia en la mandíbula y la vara de la flor de fuego en su mano derecha el rubio y sus copias cargaron acabando y masacrando todas las entidades. Hiruzen estaba sorprendido, sabía que el chico por si mismo era fuerte pero nunca creyó que estaría en ese nivel sin duda había crecido. En estos momentos, el no podía protegerlo, pues era Naruto el que estaba al frente, justo en ese momento, pudo recordar una figura familiar de un rubio mayor. Era brillante, era cálida, pero con todo eso, lo que Naruto estaba haciendo solo podría ser descrito como una carnicería y aún así, no era capaz de temerle. No estaba seguro por qué pero Naruto, emanaba esa aura, esa aura que sintió la primera vez que solo el primero y segundo le hicieron sentir tranquilidad. Su mente fue despejada un momento y una imagen clara de esa mujer que tiempo atrás tanta felicidad le trajo, se vio presente, las lágrimas caían por su rostro y al mismo tiempo eran evaporadas. En un parpadeo la noto, esa figura que tiempo atrás perdió y que tanto dolor le causó estaba ahí frente a él. ¿Bibi Wako? La incredulidad era palpable pero ¿por qué estaba ella allí? ¿Por qué estaba ella aquí? La sombra del muerto señaló a Naruto otra vez, aún con ese brillo que lo tranquilizó y apaciguó, notó como finalmente había encajado un golpe de gracia en el demonio albino que tenía su muñeco. Con un corte descendente que arrancó el brazo y la oreja derecha. Fue cuando pronto, sintió unas punzadas en esas partes que la comprensión lo golpeó. El motivo, por el que Njarla Totev los trajo aquí. El demonio albino estaba sonriendo de oreja a oreja mientras dejaba su grimorío y soltaba el muñeco al que se le había amputado el brazo y la oreja derechos. Naruto regresó rápidamente con el anciano para verificar su estado ayudándose del cuerpo del demonio que se volvía polvo mientras tomaba el grimorío. No estaba seguro de poder alcanzar el muñeco en este momento y su clon había sido disipado por una apuñalada con las zarpas del demonio. Naruto-kun comenzó calmadamente mientras el chico parpadeaba en shock, su oreja estaba cayendo mientras el brazo se separaba del cuerpo, todo mientras el anciano le otorgaba una cálida y reconfortante sonrisa. Para tratar de apaciguar su creciente temor. En ese momento lo comprendió. El muñeco. Volteó para notar con horror como estaba a centímetros de un charco de lava, pero la voz de Hiruzen lo detuvo de correr a tratar de salvarlo. Gracias Naruto-kun, te agradezco que me permitieras emendar mis errores, la mitad derecha del muñeco tocó el ardiente líquido. Te agradezco que me permitieras entrar en tu vida, luego la mitad del cuerpo del anciano siguió las acciones del muñeco y comenzó a arder. Y perdón por no poder ser mejor para ti y griega tener que dejarte solo una vez más, finalizo mientras su sonrisa pacífica era borrada por el fuego abrasador que consumió su cuerpo y lo dejó como cenizas que el viento ardiente se llevó. Vivi. Abuelo oro. Grito desesperado Naruto mientras saltaba tratando de tomar las cenizas del cuerpo del anciano. Gente aquí dejo este capítulo, ya saben que si les gusto no se olviden de dejar un like y suscribirse que me ayuda a saber que les está gustando, comenten que los leo y respondo en los comentarios y sin más yo me despido y los veo en otro capítulo.